¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este miércoles 17 de abril del año 2024 y como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Anoche en pleno proceso electoral seguidores de algunos candidatos de los partidos políticos PRI y Verde Ecologista sostuvieron un debate, solo que este no fue ideológico, sino a patadas, golpes y cachetadas. Los brigadistas de Ernesto Núñez Aguilar, quien compite por el Distrito Electoral Nº 8, denunciaron que fueron los seguidores del PRIista Roberto Carlos López García quienes iniciaron la Floresca. Juan Carlos Velasco, dirigente del Verde en el municipio de Morelia y coordinador de la campaña de Núñez Aguilar, señaló que luego de la pelea se tuvo que atender en un hospital a uno de sus compañeros y llamó para que esto no se repita. Reprobamos tajantemente cualquier tipo de violencia que se genere, por supuesto, en nuestra ciudad y en nuestro estado, pero sobre todo en los procesos democráticos. Quiero comentarles que nos encontramos en las inmediaciones de un hospital en el área de urgencias, donde tenemos a uno de nuestros compañeros de brigada sumamente lesionado y es por ello que hago un exhorto a todos los partidos políticos para que este tipo de situaciones no se repitan. No manchemos las elecciones. La ciudadanía lo que menos necesita es que cometamos este tipo de errores. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Ante los diferentes enfrentamientos entre grupos de propaganda de algunos candidatos en la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó a la civilidad, la serenidad y la paz entre candidatos. Señaló que es lamentable que se registren este tipo de incidentes. Serenidad, digo, final de cuentas, la elección ya está próxima, evitemos cualquier situación de confrontación. Al final de cuentas, pues es nada más un debate de ideas, un debate de propuestas. Pidió a las brigadas de promoción hacer uso de otros cruceros y es que se sienten amenazados ante la presencia de simpatizantes de algún candidato contrario a fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los presentes. Hay muchos cruceros en la ciudad, en el estado, hay muchas colonias, hay mucho territorio para dar a conocer las propuestas. Así que, pues, mantenernos tranquilos, ¿no? Yo llamo a la serenidad a que todos los institutos políticos hagan un llamado, una convocatoria a que se mantenga sereno el ambiente. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. El lago de Pazcuaro se encuentra en una situación complicada por al menos seis motivos que han provocado su sequía, señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López. En rueda de prensa refirió que para el año 1994 la superficie del lago era de 12.000 hectáreas y a la fecha esta es de poco más de 6.000, lo que se traduce en una reducción del 50%. En cuanto a la profundidad, señaló que también se tiene una reducción considerable, detectando al menos seis causales de la sequía, que son la sobreexplotación de mantos acuíferos, la deforestación intensa, basura que se deposita en el lago, descarga de aguas residuales sin tratamiento, lixiviación de fertilizantes y pesticidas, introducción de especies exóticas como el lirio, así como fauna de amplia distribución, entre las que destacó la carpa dorada, charales de Xochimilco, lobina negra, gupis, tilapia azul, entre otros. Méndez López aseguró que se continuarán con las acciones de combate al huachicoleo del agua, con el uso del guardián forestal para detectar ollas de agua que pudieran abastecerse de líquido robado del agua. A la par anunció la declaratoria como área natural protegida de puntos específicos de la riviera, a fin de decretar a poco más de 33.000 hectáreas como zonas protegidas. Estas son acciones a mediano plazo, pero importantísimas. Tenemos, perdón, le regreso tantito, estos son los puntos que tenemos detectados, sobre todo para este caso de esta parte suroeste, Arocutin, la zarzamora, Nocutsepo, la parte que está en el suroeste, digamos, del lago. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una propuesta de áreas de conservación en la cuenca del lago de Pátzcuaro, que son muy importantes. Estas tres son áreas que se han decretado en esta administración, San Jerónimo Purenchecuaro, Tariakeri y el Cerro de la Nieve. Y ahora estas son otras áreas importantes que hay que conservar para que el lago siga existiendo. Esos son los puntos donde se recarga. El titular de la CECMA señaló que la situación actual de este cuerpo de agua y otros, como el de Cuitseo, era esperada ante las altas temperaturas, por lo que las acciones actuales ayudarán a mitigar la escasez del líquido y frenar así la sequía del lago. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, negó la fuga de siete adolescentes de la casa hogar Gertrudis Boca Negra ocurrido en días pasados. En conferencia de prensa señaló que las menores de entre 13 y 16 años de edad salieron del centro para asistir a sus actividades deportivas, toda vez que ellas no se encuentran presas. Es decir, no están encerradas sin acceso a momentos de esparcimiento. Estaban en sus clases, en el Venustiano, porque hay que decirlo, no están las casas hogar, son eso, casas hogar. No son centros de reclusión, ¿sí? No. Pues no cometieron ningún delito, ¿sí? No. Entonces, se están tomando las medidas, de inmediato se emitió la alerta Amber y fueron localizadas. Ramírez Bedoya aseguró que a los menores que se encuentran bajo resguardo en las casas hogar del estado, se les brindan las mejores atenciones y cuidados. Sobre el uso de esposas para asegurar a las menores que fueron encontradas, el gobernador señaló que hay una investigación conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin dar más detalles al respecto. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias, ya lo sabe. Esto ha sido Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos mañana mismo. Gracias. 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 Gracias.